Muy buenos días, empezamos a revisar las condiciones meteorológicas porque seguramente están preparándose para salir de casa y es muy necesario que sepan cómo se va a reportar el tiempo y aquellas oportunidades de lluvia que pueden concentrarse en puntos del país. El Valle Central incluye o no descarta posibilidades de algunas lluvias conforme avanza este día, mientras que la humedad incrementa al sur de Centroamérica y eso favorece a que en las próximas horas el viento sea factor importante para el país. Las rachas pueden alcanzar de 60 a 80 kilómetros por hora, mientras que la humedad también va en incremento y por eso no descartamos algunas lluvias. En el caso de San José, la temperatura empieza en los 20 grados, después llega a los 30 parado por la tarde, el cielo parcialmente nublado, algunos aguaceros ocasionales, pero la posibilidad entra importante en un 60%, mientras que en lo que resta de la semana, jueves, viernes, sábado, va a ir en aumento los periodos de nublados, mañana parcialmente soleado, pero cambia a mayormente nublado el viernes y el próximo sábado. Las temperaturas mínimas en los 19 grados, la máxima alcanzará 30 el jueves, después 29 el próximo viernes y 28 el siguiente sábado. Así que lo que resta de la semana será muy necesario que estén atentos a la información del pronóstico del tiempo por estas lluvias, que se acercan y que no se descartan desde hoy en diferentes puntos del país, incluido el Valle Central, hacia la costa del Pacífico, Central Sur, incluso en el Caribe. Va a ir en incremento la nubosidad en próximas horas, el viento, reitero, de 60 a 80 kilómetros por hora. Hay tiempo aún así de alcanzar las temperaturas máximas, para hoy se estiman 37 para Liberia. En Punta Arenas llegaremos a los 34 grados. Para Aguapiles avanzaremos de 21 a 30 grados. En Limón, 24, 30, 25 al máximo para Cartago, mientras que Neili espera una temperatura máxima de 26 grados. Ese es el reporte del pronóstico del tiempo. Les deseo que tengan un excelente miércoles continuos.